¡Bienvenidos a la cocina de un chino! Que los va a hacer despertar. Bueno, hay gente que se despertó a las 5, 6 de la mañana y agarran el segundo aire con esto. ¡Uno, dos, tres! ¡Ni Hao! Y para los que no sepan qué significa el Ni Hao, son buenos días, hola, ¿cómo están? En chino. Todo eso. Todo eso, mi Cristo. Todo eso. Pero fíjense que este día no vamos a hacer nada chino y el Ni Hao es nada más para saludarlos. Porque este día, fíjense nada más, les traigo unos taquitos de fideos secos con chicharrón estilo regio. La primera vez que probé estos taquitos fue en Monterrey, de hecho, en el restaurante de Chef Herrera. Y este día simplemente quise hacer como mi versión de esto. Así que vamos a empezar con la receta porque queda para chuparse los dedos, pato. Yo sé que a usted te gusta mucho. Entonces vamos a empezar a hacer ese chicharróncito que la gente, la familia que nos ve allá en Monterrey sabe de lo que hago y se hace. Exacto. Vamos primero a comprar cachete de res o también bien conocido como pork belly o panceta, ¿ok? Y lo vamos a agregar en estas pequeñas láminas como las que podrán ver, así, ¿va? Es carne de cerdo, ¿ok? Entonces, puerquito. Entonces, vamos a sazonarlo muy bien. Siempre es muy importante. Suficiente sal. Y esto que tengo aquí es una mezcla de ajo en polvo y pimienta. Ya está. Exacto. Pato, por favor, vamos a agregarle leche y vamos a hacer una marinación con un poquito de leche. Lo que va a hacer la leche va a ser ayudar a ablandar nuestra carne. A tiernizar. Exactamente. Y nada más vamos a ponerle un requesito de vinagre. Por favor, Pato. Es un verbo. Vamos a tiernizar. Sí, así es. Si lo buscan en el diccionario, así sale. A tiernizar. Entonces, vamos a mezclarlo muy bien, Patito, con esa cuchara. Mientras tanto, se me fue el aire, vamos a hacer un fideo seco. ¿Qué tenemos de este lado? Una cazuela calientita o si no... ¿Qué pasó, Willy? ¿Qué fue ese? Bueno, ¿ah? Entonces, vamos a agregar fideo del que ustedes quieren, del que ustedes quieran. Este es del número dos. Dos. Simplemente suficiente aceite y vamos a dorar. No te muevas de ahí, mira. Y pum, ahí está. Cambiamos inmediatamente de sartén. Una vez que ya esté así doradito, por favor, eh, Patito, aquí somos rápidos, vamos a agregarle caldito de res, ¿ok? Ahora, esto no lo queremos que sea muy, muy, muy líquido porque no queremos una sopa, queremos... Fideo seco. Exacto, que se seque. Entonces, pusimos caldito de res, un adobo que tenemos aquí, que es el tradicional que hacemos con chiles servidos y nada más los pasamos a la licuadora, ¿ok? Vamos a ponerle un toquecito de chipotle para que pique. Chipotle me encanta. Exacto. Y una vez que rompa el sabor, lo vamos a dejar a fuego bajo hasta que se seque. Ahora, quiero que se pasen para acá y vean esta joya. Esta, mi Cris ahorita está comiendo. Esto, esto es la marinación que tenemos y simplemente, antes de eso, antes de eso, antes de eso, Pato, aquí tenemos manteca de cerro. Aquí tengo una ollita para que vean que se... Exacto, échalo para que se vaya derritiendo poco a poco. Ahora, ahora sí vamos a meter estos filetitos de panceta a la manteca hirviendo. Ahora, una vez que esto ya esté caliente, lo vamos a dejar hasta que se nos haga chicharrón. Y quiero que se acerquen de este lado y vean esto. Así es como nos debe de quedar el chicharrón. Crujiente, miren nada más, bien bonito. Nada más los vamos a picar y ahora sí. No sé si de veras está tan crujiente. Sí, compruébalo. Compruébalo, compruébalo. ¡Ah, qué rico! Sí. ¡Bien, bien, bien! Ahora, quiero que vean esto. El fideo seco nos queda de esta manera. Una vez que ya lo dejamos en el fuego, nos va a quedar de esta manera y simplemente vamos a rellenar nuestro taquito, muy importante que sea con tortillas de harina. Vamos a ponerle de esa panceta. Muy, muy, muy del norte. Ahora sí, un poquito de crema. Lo están solicitando en cabina. Queso, acérquense. Un poquito más de queso. Sí, lo necesitan. Y ya para terminar, cebolla y cilantro. Pero es muy importante, como todo lo que hicimos hoy, ya bastante grasa, es muy importante tener algo de acidez. Entonces hay que acompañarlo con un limonito. Limoncito. Limoncito, perdónenme, cebollita encurtida. Algo que le aporte acidez. Salsita verde. Exacto, también para cortar la grasa, la salsita verde, como la que estamos presentando. Y es una receta que mis amigos del norte sabrán de lo que estoy hablando. Hagan esta receta en casa y nosotros seguimos con más aquí en... ¡Venga la alegría!